Donald Trump está bajo amenaza de ser encarcelado por desacato. El juez Juan Merchan, que lleva el histórico caso contra el expresidente de Estados Unidos, amenazó el lunes a Trump con la cárcel si vuelve a incumplir su orden de no hablar mal de los testigos, del jurado y del personal del tribunal en público. El juez además le impuso una multa de mil dólares que se suma a otra de nueve mil por nueve violaciones que cometió Trump antes de que le prohibiera referirse a los implicados en el juicio en sus redes sociales. El magistrado afirmó que ante la décima violación cometida, parece claro que las multas no bastarán para disuadir a Trump de violar las órdenes legales y por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel, lo hará de ser necesario. El juez lanzó la advertencia al inicio de la cuarta semana de juicio al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. Trump, republicano de 77 años, está acusado de falsificar documentos comerciales para encubrir el pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels, pocos días antes de las elecciones de 2016 que ganó contra la demócrata Hillary Clinton. Se espera que Daniels y un ex abogado personal de Donald Trump testifiquen en el juicio en el Tribunal Superior de Manhattan. El expresidente considera que el juicio es un intento de impedirle vencer en las elecciones de noviembre en las que enfrentaría al presidente de Joe Biden.